¿Qué tal viajero independientes? Esto es España por descubrir y hoy nos encontramos en la región de Castilla-La Mancha y os vamos a enseñar Ciudad Real. Esta es ni más ni menos que una de las ciudades menos visitadas y turísticas de todo el país, así que con este vídeo esperamos haceros un descubrimiento y que tengáis las máximas ganas de visitar esta ciudad. Antes de iniciar nuestra aventura y ser independientes por Ciudad Real, pues lo que hay que hacer es desayunar para coger fuerzas el resto del día. Estamos alojados en el Hotel Exe Doña Carlota y hay que decir que es un desayuno sencillito pero que os dará las fuerzas necesarias. Así que vamos a desayunar y que empiece la aventura. Antes de iniciar oficialmente nuestra aventura por Ciudad Real, vamos a desayunar en nuestro Hotel Doña Carlota, donde es posible elegir entre bastante variedad. Y es que viajeros a nosotros los desayunos buffet de los hoteles es algo que nos encanta, sobre todo cuando hay para elegir entre dulce y salado. Ahora con los estómagos llenos sí que estamos preparados para conocer la ciudad y lo vamos a hacer desde la Plaza Mayor de Ciudad Real, donde más adelante os mostraremos algo especial que sucede aquí en la plaza, así que estar bien atentos. Y empezamos ya viajeros de pendientes la primera visita cultural aquí en Ciudad Real y va a ser el Museo Elisa Cendrero. Hay que decir que es un museo gratis y que podéis venir sin ningún tipo de excusa. Y esto es una casa del 1917 que donó precisamente esta Elisa. Hay que decir que es una pasada porque es de estilo Art Deco por dentro y de mobiliario francés. Tiene varias salas, más de las que os podéis pensar. Y hay que decir que hemos pasado aquí un rato espectacular y no tenemos otra cosa que enseñaros. Así que a ver qué os parece a vosotros. Antes de empezaros a contar alguna cosa sobre el interior de este museo, recordaros una vez más que su entrada es gratuita, porque no todos los días se tiene la fortuna de poder ver una casa burguesa de época de forma gratis. Y entre sala y sala viajeros de pendientes no está de más deciros que aquí se encuentran colecciones de abanicos, de cerámica, cuadros de pintores locales. Vamos, una auténtica gozada poder visitarlo y pasamos un rato muy amigable. Si hay un templo religioso que se puede visitar aquí en Ciudad Real es la Catedral. Que sepáis que está en el centro de la ciudad y hay que decir que sí que es verdad que es bastante sencilla, pero hay que destacar los elementos del gótico y también los elementos románicos del tardío. Así que os invitamos a entrar a su interior y fijaros en cada uno de sus detalles, sobre todo en lo que es la Virgencita. Como no puede ser de otra manera, la Catedral es el templo más importante de la ciudad, que fue construido hace ya más de 500 años. Y no hay excusas para entrar viajeros porque el acceso a la Catedral es gratuito, algo que nosotros siempre valoramos. Llegamos al mediodía, viajero independiente, y si toca comer alguna cosa, y os vamos a enseñar el restaurante probablemente más conocido de todo Ciudad Real. Se llama El Portalón. Y este restaurante pues tiene una técnica muy muy chula, que es que pedís una bebida que cuesta unos 2.30, 2.30 euros, y viene acompañado de una tapa, pero una tapa bastante bastante generosa. Es decir, que pedíos unas cuantas porque de esa manera vais a quedar redonditos. Eso es, quizás de calidad no esté al nivel que tiene que estar, pero hay que decir que sí que es verdad que si venís con mucha hambre, pues es un lugar que os va a llenar un montón. Todo lo nuestro no ha llegado ni a 15 euros ni de asomo, así que os lo enseñamos y es un lugar que os recomendamos. Llega, viajeros, nuestro momento favorito del día, el gastronómico, y la verdad es que del portalón salimos bastante llenitos. Incluso pudimos probar algunos platos típicos manchegos, como son estas deliciosas migas que nos supieron a gloria. Así que ya sabéis, viajeros, si venís con hambre aquí, os vais a quedar bien llenos y además por muy poco precio. Vamos a conocer lo que es el segundo museo del día, tenemos muchas ganas, aunque hay que decir que es un museo sencillo. Vamos a visitar el Museo del Quijote y la Biblioteca Cervantina. Lo que tenemos que destacar aquí son sus tres audiovisuales, que hay que decir que son muy completos y nos introducen a este mundo de Don Quijote. Eso es, todo ello en entrada gratuita y los audiovisuales visita guiada. O sea, si hay ya un audiovisual activo, os esperáis 5 o 10 minutitos, porque si no el resto de la exposición digamos que es demasiado, demasiado sencilla. Sí. La mancha viajeros es tierra del Quijote, uno de los personajes ficticios más famosos de la literatura española. Y en este museo podréis conocer un poco más sobre la novela y el autor, aunque si somos sinceros, nos decepcionó un poco porque esperábamos más. Hemos decidido ir a la zona verde por excelencia de aquí, de Ciudad Real, que es el Parque Graset. Hay que decir que es un parque bastante grande, tiene como unas 5.000 hectáreas y sobre todo tiene zonas arboladas, lugares muy bonitos, aunque hay que decir que hay varias fuentes, pero en esta ocasión están todas apagadas. Y hemos tenido mala suerte, pero aún así vale la pena que os paséis por aquí. Hay mucha sombra, eso sí se agradece. Sí, se agradece bastante. Situada a tan solo 10 minutos andando de la Plaza Mayor, esta zona verde es el parque más antiguo de toda la ciudad. Así que si estáis buscando un lugar para relajaros y encontrar algo de sombra, es el lugar indicado. Estamos de vuelta en la Plaza Mayor viajeros independientes porque son las 8 de la tarde y tenemos que disfrutar del reloj carrillón. Ya ha pasado nuestro día completito en Ciudad Real y ahora lo único que nos falta es enseñaros el hotel, el que os recomendamos, que este se llama Hotel Exe Doña Carlota. ¿Qué te parece este hotel? Me ha parecido genial, calidad, precio, la atención, todo estupendo. La ubicación, pero también sobre todo lo que es la habitación porque nos hemos alojado en la Suite Junior y hay que decir que tiene mucho, mucho espacio. Es uno de los mejores de la ciudad, es un 4 estrellas y os lo enseñamos y es el que os recomendamos. Viajeros, quizás penséis que hemos tirado la casa por la ventana por alojarnos en una suite, pero no. Ciudad Real, al no ser una ciudad tan turística, tiene precios más competitivos. Y además, si reserváis con tiempo, encontraréis mejores precios. Y para que vosotros también os alojáis en un hotel tan bonito como nosotros, en la descripción os dejamos el enlace. Paramos un momento, viajeros independientes, para recordaros que en nuestra página web www.españapordescubrir.com podréis encontrar un montón más de información y además dónde reservar los mejores hoteles, restaurantes y entradas. Buenos días viajeros, iniciamos nuestro segundo día y lo hacemos conociendo uno de los patios españoles más bonitos de toda Castilla-La Mancha, ubicado en el interior del Museo Municipal de Villaseñor, que se alberga en un edificio histórico que data del siglo XV, lo que lo convierte en la casa más antigua conservada en la ciudad. Último museo de la ciudad que os queremos enseñar, viajeros independientes, y este ha sido una sorpresa. Se conoce como Museo de Ciudad Real, pero hay que decir que este es el museo arqueológico y paleontológico de la ciudad. Es una pasada, de verdad os lo decimos. O sea, son dos pisos de colección permanente, espectaculares, quizás no es de los que tenga más piezas, pero sí de los que las sabe exponer mejor, con un montón de cosas y recreaciones como a nosotros nos gustan. Vaya, sí que fijaros bien y quedaros hasta el final. Si os somos sinceros, viajeros independientes, sabíamos que en Ciudad Real poquitas cosas nos iban a sorprender, pero como bien os hemos dicho, este museo fue todo un descubrimiento, viajeros independientes, y además, por tan solo 3 euros por persona, lo podréis disfrutar. Este museo se inauguró en el año 1982, aunque a decir verdad, hace apenas 10-15 años que se remodeló por completo, y es justo ese lavado de cadra que le hicieron, que hoy en día podemos ver y disfrutar de una colección tan bonita y dinámica. A pesar de que la colección sea de arqueología y paleontología, para nada nos aburrimos en ningún momento. Además, os podemos decir que tiene piezas únicas en Europa, pero esas ya os tocará descubrirlas a vosotros cuando vengáis al Museo de Ciudad Real. Otro de los tempos religiosos que también se pueden conocer aquí en Ciudad Real es la iglesia de San Pedro. Esta iglesia es un poquito más sencilla, pero hay que destacar algunos elementos, como por ejemplo lo que es una capilla hecha totalmente en alabastro. Es impresionante. Los otros elementos se han perdido con el tiempo, ¿por qué? Porque aquí hubo una destrucción debido a lo que es la guerra civil. A nosotros, viajeros, nos gusta visitar los templos religiosos más destacados de una ciudad porque admirar la evolución de la arquitectura realmente nos encanta. Y a pesar de su sencillez, esta iglesia es toda una joyita que ha sido declarada Bien de Interés Cultural. Ya van quedando menos paradas en Ciudad Real viajeros de pendientes y una que no os podéis perder es visitar parte de la muralla y la puerta de Toledo de esta ciudad, un lugar que cuenta con 700 años de historia y que era la entrada principal a esta ciudad medieval. Y como última parada viajeros de pendientes os queríamos enseñar el secreto mejor guardado de todo Ciudad Real y estas son sus galerías subterráneas que datan de mediados del siglo XVIII y que además se desconoce cuál es su origen. Y bueno viajeros de pendientes, hasta aquí nuestro día completito en Ciudad Real que quiere decir que es una ciudad que os recomendamos visitar sobre todo los museos. Los museos que hemos visto son todos bastante, bastante interesantes. Eso sí, tener en cuenta que los museos no se puede grabar ni hacer fotos nosotros íbamos con colaboración de turismo que después no quiero ¡Ay! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué grabáis? Y yo no puedo. Claro, José, que sepáis que nosotros nos dedicamos a esto porque somos colores y yo nadie. Eso es, así que un besito viajeros de pendientes y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!